bueno tengan muy buenos días y aquí siempre se sigue en lo que es la preparación de los frijoles por aquí nos encontramos siempre ahora aquí al lado del polletón está andrea y está marisela aquí tenemos más cubitos porque también los frijoles vamos a echar a unos 12 vaya esto y son más pequeños 12 cubitos es que es que mejor no hubiéramos dicho que vivían moscas y el otro que dice yo no como frijoles yo no como frijoles quien dice yo no como frijoles ni a tiros mira que como frijoles a ver aquel comía frijoles pero de los otros frijoles mica del micolión de un morado mira aquí la mi esposa como dijo aquel está batiendo los frijoles mire yo pensé que usted me iba a dar la oportunidad de que yo hiciera eso pero bien le puedo aquí prestarla le puedo dar un chancecito que usted lo haga porque como usted es más grande yo soy bien pequeñita no hay personas que son más pequeñas pero el polletón no está alto tampoco hasta bajito necesito la piedra para alcanzar bien gratitud dijo mi tío un banquito le voy a hacer yo no hay necesidad de esto no si yo estaría mi papá mi papá bien alto si verdad no le quiero echar agua porque se le echa agua pero por como tiene que estar duro para ondear a los piscos no se me vaya a quedar muy aguado por eso no le voy a echar ni aceite si le echa va pero poco usted lo que no quiere es que quede aguado el frijol si porque no me cueste se los piso yo así lo puedo hacer de vuelta mami pero este cubito es más manual para deshacerlo no es como aquel otro gran cubito cuadrado que estaba eso trae lo de dos va ajá uno de tres dos altiva o de cuatro quizás a ver uno de tres digamos porque como son ellos son pachitos ajá ajá si seguro cabal de jibbo cabal iba dicho así dijo que dijo saluditos para menchito de repente se cruza el viejito ahí ya se les extraña a todos y a todas andar juntos todos verdad por ahí también saluditos para don will para yochi para la esposa de don will para los niños para niña beti hay un saludito también para don miguel lópez saluditos 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 a los demás ya les olvido el nombre es que uno se le olvidan los nombres lo que tenemos que hacer es este anotar los nombres en un papel en una foja en una foja de cuaderno porque se nos olvidan verdad hay bastantes hay bastantes que me dicen que los salude pero no me recuerdo como si son bastantes son bastantes suscriptores un saludito ahí a todos los que me escriben y también ahí voy a enviar un saludito para el sobrino de de mi de mi compañera de vida de marisela de mi esposa no porque no hemos casado pero por respeto puedo decir mi esposa un saludito allí para david david que es maria ay que añadido jajaja 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 no tiene el mismo apellido suyo un buen saludito para el liceo ramírez saluditos no lo tenemos así es que saluditos hasta allá costa brava donde se encuentra david su esposa y su niño saludos primo y al niño perdón y también allí a la policía el niño parece el niño saluditos el niño parece que se llama gerardo ah si por ahí me estuvo enviando unos audios y me decía mincho que está haciendo chero bien bonito verdad como decimos los salvadoreños nosotros decimos chero mami chero ay chero y tengo esta una esta un esta un amigo esta un amigo que que vive a mas abajo donde nosotros vivimos buscando la carretera que el es hondureño y el se enoja cuando uno le dice buenos dias chero entonces a él no le gusta que uno le diga chero porque como él no es de aquí sino que es hondureño entonces a él no le gusta eso pero de igual manera pues cada país tiene su forma de hablar verdad por lo menos el mexicano dice compa ese carnal y dice camarada verdad si bueno hoy le tocó quemarse los dedos a usted le lleva el vaporcito a uno dice le lleva el guapor como dijo carmel no 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 si pero me tienen que ayudar maria si le vamos a ayudar pero porque yo yo solo a yo solo le digo que me voy a quemar hasta los pelos que no tengo en los brazos aquel marri ahний mal el marri el marri el mex siendo Te yo gracias a ello no tengo muchos pelos en mis brazos no, verdad son pocos si eso de las personas velludos de los brazos o de la cara, del rostro ya es hereditario tal vez el papá o la mamá son así y porque Olga es un peluchito de los brazos y ha salido a mi tío saluditos para Ronald también saluditos cuñado saludos a mi cuñada Amanda la quiero mucho a la niña Inés también a la Margarita saludos saluditos viejo duele el brazo musculoso ya le van a poner durito los bracitos yo voy a conseguir unas piedras para hacer pesas cree que levanta una piedra que pesa es una 25 libras no sé 25 libras es una ropa lo que es una ropa de maíz una guacalada de maíz si apenas me da los cántaros son así como esos 25 botellas ah un cántaro de aquellos está pesando aproximadamente como 25 libras vaya con un cántaro de esos lleno de agua puede hacer flexiones yo me alzo pero apenas por ahí tengo el molino también ahorita lo tengo abandonado porque el molino lo tengo abandonado ahorita porque me lo he arruinado hasta flores le han salido el motor se le arruinó y miren la marca del molinito corona corona de los propios coronudos si me le he arruinado el motor por eso por eso es que no hay los tenemos en reserva pero se usa para a veces le hacíamos al chanchito pozol así es no sirve todavía sirve vaya este otro cántaro está pesando lleno de agua mire Andrea como unas 14 libras está viejito el cántaro pero no se sale ahí está donde una señora que fuimos allá y por aquí también fíjese que se había repellado lo que es la pila pero el chamaco que repelló esto pues dice que se sopló agarró aire y se volvió a caer lo que es la mesa la pancita uno y dice que está soplado a ver que tiene aire uno pero lo que es adentro pues no se rajo hay por qué será que porque tiene más 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 este está soplado la agua le dio más más templamiento que endurara más verdad ajá pero tal vez más después te le he hecho otra capita de olado si yo tengo la idea yo de hacerlo porque lo voy a hacer yo mejor pero lo voy a hacer más delgadito porque lo que es esta parte de acá abajo pues quedó delgadito y no se rajo y si no porque no ocupamos guacales mejor antes nosotros guacales ocupaban ahí manteníamos unos guacales llenos de agua y no le voy a hacer mucha presión porque de repente las pastillas del treves puedan sumir también yo casi yo casi me quemaba así mire así se hacen las mujeres dicen así me dicen ajá ay me quemo así se hacen las mujeres y el hombre como se hace usted ya se va a hacer hombre ya va a hacer hojas no el hombre como se hace entonces trabajando se trozo no tiene que llorar no se trozo y le dice a uno bueno a veces yo afilando el corvo o la cuma híjole me troce mire que yo me cuento así se hacen los hombres hermano me dice así una vez yo afilando para que me gustaba a mí esas putas así y los afilando y un día me pase llevando pero eso quedó para nunca afilar un corvo porque ya me dio y fíjese que yo tengo sin filo el millo ¿por qué no me lo afila? ay Dios me guarde usted que huele el dedo si me ha herido yo así me gustaba no sé por qué pero me gustaba afilar y un día me troce me pasó en el filo ya había agarrado filo ajá ajá no yo tengo bastante cicatrices en las manos que trabajando pues a veces en algún vejuco alguna ramita en algún palito se trabó la cuma o el corvo y ahí está la heridita verdad todos los amigos que han trabajado lo que es el campo pues saben de que andan recuerdos de lo que ellos han hecho verdad si y a veces uno también se traeza por descuidos verdad hay uno que se hace así por descuido a veces se trae un pie o de repente pero es un mesquillito que será pero hubiera una herida una herida algo grande hasta para bañarse siente uno este incómodo cuando se hace una herida uno lo que hace en la parte del pie yo me había hecho una química no pero herida no lo sacia si me desangraba si no hombre usted tiene que enseñar toda la mano herida no no yo estaba enseñando así le estaba diciendo quiero ver porque ella está rando por mal así así mejor le enseña ay es fácil yo un día estaba partiendo limón y escuché a una persona y por poner atención voltea a ver por curiosidad ajá y se me fue el chillo ese me dijo vale esto era fría cuando en vez se tocaba sal ay señor dijo la Laura la Laura ya estuvieron los frijoles si mire quedaron duritos ahora los vamos a poner a enfriar para hacerlos y no quemarlos si porque no los va a agarrar frío río matiz pero ahí está lo que es el gas de candiel y la pasta de dientes para la río y esto tenemos que ponerle más cosas como que prendo más llamada para hacer las las hojas si me hace el favor póngamele más leña para que se ponga eso más diferente ajá seguro bueno y los vemos hasta un próximo un próximo